Buenas tardes, creo que es de justicia felicitar al grupo Alega Cantabria, ha hecho un partido excelente, de verdad excelente y pongo en primera persona a David Mangas porque han hecho una temporada estupenda y el colofón, todavía les caerán uno en casa pero el colofón con esta victoria yo creo que hace justicia la temporada que han hecho a veces me pregunto, por más años que lleves que tiene que hacer un entrenador para convencer a sus jugadores de la importancia de un partido de la importancia de un inicio, de la importancia de llegar al partido a la hora, de no llegar tarde, que es lo que hemos hecho a nosotros hemos regalado la primera parte, Cantabria se ha sentido tremendamente a gusto, bandejas, tiros liberados nosotros nos hemos ido al descanso con uno de once triples y dos de cinco tiros libres y como les he dicho en el descanso, lo mejor es el resultado, solo vamos diez puntos abajo a poquito que mejoremos, el problema es ese que hemos mejorado poquito porque Cantabria ha seguido anotando con facilidad, hemos hecho un esfuerzo enorme para apretar el marcador no hemos sido capaces de ponernos por delante, que quizá hubiera sido el click necesario para poder ganar el partido no lo hemos hecho y creo que Cantabria ha ganado con todo merecimiento así de claro, no se puede decir de otra manera hemos perdido, aquí han perdido otros equipos también de la parte alta de la tabla y no podemos decir nada más o al menos a mí no se me ocurre decir nada más educadamente Paco, comentabas que esa mejoría en la segunda parte pero sí que es cierto que ha habido un momento de que vosotros habéis conseguido volver el bloco del partido en el carrosel este de triples que ha habido y eso ha beneficiado mucho a vuestro juego también sí, pero no hemos sido capaces de dar la vuelta al partido hemos tenido tres opciones para coger la delantera y no las hemos aprovechado y por ahí se nos ha ido al final es un triple, es un 2 más 1 es que Cantabria ha jugado muy a gusto todo el partido especialmente en la primera parte pero incluso en la segunda hemos dejado que Mirza jugara a placer y Mirza es muy bueno aquí tenéis a un pedazo de jugador con la copa a un pino entonces, bueno, pues indudablemente cuando un jugador bueno se siente a gusto pues entre Dago y Mirza Bulic han hecho lo que han querido sinceramente, nos han metido del 72 ¿cuántos nos han metido? 48 creo que en la pizarra está puesto lo de jugadores claves eso es lo que te quería preguntar como segunda pregunta tres oportunidades de ponerlos arriba y las tres han escapado por detalles bueno, cuando pierdes un partido por un punto los detalles es lo que te hacen perder pero para mí para mí, y se lo he dicho a mi equipo el partido está visto en la primera defensa y en el primer ataque la primera defensa que dejamos tirar a Dago Peña como que fuera un alevín y nuestra primera canasta para meter que es una bandeja solos debajo del aro que la cruzamos pues ahí ya demostramos la intensidad que tenemos no hace falta mucho más 19 minutos de sequía entre dos cuartos nos ha costado mucho meter también porque creo que Cantabria ha jugado muy bien insisto, ha jugado muy bien no quiero restar un solo mérito al trabajo que ha hecho Cantabria porque lo ha hecho francamente bien y nos ha ganado con todo merecimiento no hay que darle mucha más vuelta alguna pregunta para Basketpassión en la segunda parte habéis tenido un jugador clave muy importante que ha sido placarada habéis tenido un fuerte desplazamiento desde Valladolid ¿cuáles son las palabras del míster para la función que se ha desplazado hoy a Cantabria? pues que les voy a decir pues que les voy a decir pues que me joroba un montón que no se puedan volver contentos con la vista ¿qué les voy a decir? que lo hemos intentado que me deja un dedo en una pizarra ¿qué les voy a decir? pues que estoy joroba pues que les voy a decir que a veces no vemos las cosas por mucho que las queramos decir a veces nos creemos mejores de lo que somos y cuando no somos capaces de trabajar en el barro pues nos ganan pues eso nos hemos dejado victorias esta liga que tenían que haber sido nuestras y no hemos sido capaces de leer el partido a tiempo y hemos llegado tarde hoy como nos pasó en otras canchas ahora una pregunta más vamos a ver pa pasión estoy yo gracias gracias